Tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, separa tiempo para meditar y organizar tus pensamientos. Bajo esta luna nueva, la energía de las estrellas altera tus planes para hoy. Cuídate de esa tendencia a exagerar las cosas, ya que podría traerte algunos problemas que tú no necesitas. Ubícate en la realidad del momento actual. Tus números de suerte son el 4, el 22 y el 37. Tauro, cuida de tu salud. Mantén la casa en donde habitas en excelentes condiciones. Ocúpate de tu bienestar físico. No lo dejes para más tarde. Proponte cumplir con esa promesa que tú misma te hiciste y que no has cumplido como es debido. Todavía tú estás a tiempo. Y tus números de suerte son el 3, el 46 y el 5. Géminis, es tiempo de poner tu gran imaginación a trabajar para ti, sacándole de esta manera el mejor provecho a todo lo que pueda beneficiarte, tanto en el aspecto económico, sentimental, en tu estudio, como en lo personal. Tu mente se expande, beneficiándote grandemente en tu trabajo, en tu carrera, en tu estudio y en el amor. Cuídate, que te quieren engañar, traicionar. Y tus números de suerte son el 31, el 24 y el 15. Cáncer, una buena idea, se convierte ahora en una gran empresa. Tendrás ante ti mayores logros y mayores responsabilidades, pero esto te traerá mayor solidez económica. Tu vida sentimental, en tu estudio, en lo profesional y hasta en lo social, estará estrechamente ligada con el triunfo. Y tus números de suerte son el 5, el 39 y el 22. Leo, la buena fortuna te rodea en estos momentos. Tu situación en el amor, en los estudios, económica, mejora ante todo lo esperado. Lograrás multiplicar tus ingresos. Tendrás más de un motivo para sentirte orgullosa de todo lo que tú realices bajo esta luna nueva. Te llegará la respuesta que tú estabas esperando en el amor. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 2, el 19 y el 47. Virgo, un cambio de casa o de ambiente te ayudará a desarrollarte en todos los aspectos de tu vida. No permitas que una persona testaruda, amargada, haga tu vida miserable. Nada ni nadie podrá detenerte para seguir adelante con mayor fuerza, empeño y confianza en ti misma. Cuídate, sobre todo en el amor. Y tus números de suerte son el 1, el 17 y el 6. Libra, eso que tú quieres cambiar requiere mucho esfuerzo de tu parte. Pero lo vas a lograr si eres persistente. No te concentres tanto en pequeños detalles, ya que esto pueden esperar para llevarlo a cabo en otro momento. Y tus números de suerte son el 14, el 2 y el 8. Scorpion, gozarás de muy buen humor hoy. La luna nueva te beneficia. Podrás disfrutar hoy de momentos muy agradables. Aquel que se acerque a ti con pensamientos pesimistas. Pronto cambiará de opinión, ya que sabrás contagiarle con toda su alegría y todo su optimismo. Tus números de suerte son el 25, el 11 y el 9. Sagitario, echa a un lado todo lo que te atrasa o te limita. Toma la iniciativa y busca ese trabajo que te llene de satisfacción. Orgullo por todo lo que tú haces. Y tiene que hacerlo bien. Lo que tú hagas, trata de hacerlo bien. Capricornio, tienes la puerta abierta. Atrévete a ir en busca de lo que tanto deseas. Realiza tus sueños y te sentirás satisfecha contigo misma. Tus números de suerte son el 19, el 4 y el 32. Capricornio, no tengas miedo de expresarte. Es tiempo de hacer valer tus derechos. Buen día para planificar aquello que deseas realizar. Toma la iniciativa. Atrévete. Abre puertas a nuevas oportunidades. La luna nueva te llena de nuevas energías. Y tú eres ahora quien decides si quieres triunfar o te quieres quedar en tu casa sentada. El triunfo es tuyo. Lucha por él. Y tus números de suerte son el 45, el 29 y el 2. Acuario, toma el tiempo que sea necesario hoy al ejecutar o tomar decisiones de importancia en este día. Explora todas opciones que tú tengas a tu alcance. La luna está nueva en el día de hoy. No desvíe tu atención de aquellas cosas que puedan marcar tu futuro de una manera muy positiva. Busca el amor. Ponte sexy. Seductora. Ponte coqueta hoy. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 7, el 32 y el 18. Pisces. Cosas extrañas están ocurriendo a tu alrededor. La vida te ofrece nuevas oportunidades y te va a abrir paso a nuevas y mejores experiencias. Se impone que organizes ahora tu vida y te prepares para recibir todo el amor y la felicidad que tú te mereces. Es tu día para el amor. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 20, el 50 y el 12. Recuerda que todos los días tu horóscopo personal está en mi canal de YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana otro día será. Compártelo en tus redes sociales.